empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado suma cum laude por la Universidad de Lima. Asimismo, es socio fundador de Chais Abogados y director de Feminist Business Consulting, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y director académico del Instituto Chais. Es asesor principal de Tesis A1 y catedrático de la Universidad de Lima, la Universidad Perú de la Universidad Tecnológica del Perú. Asimismo, el doctor Chais es autor de 15 libros y más de 500 artículos. Además, recalcar que el doctor Chais es parte de la plena docente de ICJ. Él ya ha venido con nosotros dictando diplomados, congresos, seminarios, conferencias y otros eventos académicos de alto nivel. Queremos agradecer al doctor Chais que ya se encuentra en la plataforma Zoom acompañando a todos nosotros en esta oportunidad para que pueda disertar esta materia en la cual él es especialista. Una vez más, él disertará el tema titulado El buen gobierno corporativo enfocado a grupos empresariales. Su tiempo, por favor, doctor. Gracias, estimada Nuxia. Y muy buenas noches con todos ustedes, estimados participantes. Asimismo, como mi agradecimiento a la institución organizadora, al ICJ. Efectivamente, el día de hoy tenemos por desarrollar un tema que no solamente es interesante, de actualidad, que tiene gran vigencia en el mercado, sino, como se los comentaré más adelante, un tema que adicionalmente, con el cual guardo estrecha relación, porque lo vengo ya investigando hace varios años y viéndolo además en el ejercicio profesional. De modo tal, pues, que comentaré con ustedes en varias cuestiones que creo van a ser de vuestro interés. Muy bien, voy a compartir con ustedes unas diapositivas para que nos sirva como referencia de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. El buen gobierno corporativo enfocado a grupos empresariales. Aquí estamos vinculando dos grandes instituciones o temas del derecho empresarial moderno. Por un lado, el gobierno corporativo y, por otro lado, los grupos empresariales. Vamos a partir de los segundos, que nos sirve de contexto, que son los grupos empresariales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues, a modernas estructuras organizativas en el mercado, mediante la cual se aglutinan grandes empresas o una diversidad de ellas, pero dentro de una organización unitaria que tiene a la cabeza, por ejemplo, a una empresa holding o a determinados socios controladores que hacen que el negocio tenga unidad o, como veremos luego, haya una dirección unificada. Veámoslo con ejemplos. Aquí tienen ustedes una parte de lo que es el Grupo Romero, uno de los más diversificados en el Perú, un grupo que va en cuarta generación porque tiene origen familiar, es un grupo surgido en el Perú, pero hoy en día multinacional, con presencia en varios otros países, y es un grupo enormemente diversificado porque tiene negocios muy distintos unos de otros, ¿no? Desde combustible con Primax hasta consumo masivo con Alicorp, por mencionar algunos ejemplos. Y como ustedes pueden apreciar, tiene presencia regional en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, etcétera, a través de distintas unidades de negocio. Aquí se ha agrupado, por un lado, el consumo masivo, por otro lado, el negocio agrícola, por otro lado, el negocio de energía, y así sucesivamente. Ahí tiene un ejemplo, bastante conocido en el Perú. Esto es parte del grupo Intercorp, que tiene como su empresa bandera al banco Interbank, pero que también está diversificado con una gran variedad de negocios que apuntan básicamente a la clase media, al nivel socioeconómico medio, y va desde los colegios Innova Schools hasta el supermercado Plaza Bea, pasando por Bembos, o Cineplanet, y Don Belisario. Entonces, verán ustedes negocios diferentes, diversos, todos ellos, y este es un grupo relativamente joven, que tiene menos de 25 años, a diferencia del grupo Romero, que tiene más de 125 años. Pero este, en corto tiempo, ha logrado crecer, diversificarse, y tener una posición bastante expectante en el Perú. Según algunos rankings internacionales, como Forbes, es el grupo empresarial actualmente más grande en nuestro país, ¿no? El número uno, habiendo superado a tradicionales grupos como Romero o Brescia. Aquí tienen otros ejemplos, ¿no? Esto es parte del grupo El Comercio, un grupo enormemente amplio, pero que hasta hace algunos años solo era el diario del comercio, y no más. Solo era el diario del comercio. Pero hoy en día se ha diversificado y va desde tener negocios de juegos infantiles, como Cone y Park, hasta diarios diversos, como Ojo, Correo, o Gestión, pasando por canales de televisión, como América, Televisión y Canal E. Todo esto es el grupo El Comercio o el grupo Miro Quesada, ¿no? De la familia Miro Quesada. Aquí está el grupo Breca, de la familia Brescia-Caferat, antes conocido como Grupo Brescia, ahora como Grupo Breca, y que está presente en servicios financieros, en el sector salud, en negocio inmobiliario, petroquímica, industria, turismo, pesca, etcétera. Y manejan desde el Hotel Mario, a través de la empresa Libertador, hasta empresas de explosivos, como EXA, una cementera como Melón, el conocido banco BBVA, en asociación con la multinacional financiera de España, o la Clínica Internacional y RIMAC en el sector salud. Otro grupo familiar, que también va en cuarta generación, y que ha ido forjando su presencia en diversos negocios del Perú y el extranjero, porque, por ejemplo, Melón es una cementera en Chile, la más grande cementera en Chile. También tenemos presencia de grupos multinacionales, porque los anteriores que les he mencionado son peruanos, pero pueden ver este grupo multinacional, que es Telefónica, y es gigantesco, Telefónica tiene una diversidad de empresas en tantísimos países. Verán ustedes que está dividido por Telefónica Europa, Telefónica América, Telefónica Digital, etcétera, y tienen inversiones en otros negocios. Por ejemplo, son uno de los accionistas del BBVA, de este gigantesco banco, que a su vez está asociado en el Perú con el grupo Brescia, el banco BBVA continental. Y Telefónica, pues tienen presencia con Telefónica Argentina, Telefónica Chile, Telefónica México, Telefónica Guatemala, Telefónica Ecuador, Telefónica Panamá, y una diversidad de países. Un grupo multinacional, gigantesco, y que tiene una serie de negocios, la mayoría en el sector de las telecomunicaciones. Algunas marcas conocidas, Movistar, Twenty, Terra, etcétera, que también le pertenecen al grupo Telefónica, de origen español. El grupo Santander, el grupo financiero más grande de España, con presencia también en el Perú, donde su marca más conocida es la del Banco Santander Central Hispano, esta de acá, Santander Central Hispano, con el que está presente en el Perú a través del Banco Santander Perú. Pero no solamente maneja eso, también maneja otras marcas, casi todas en el negocio bancario. Tiene presencia en España, en el resto de Europa, y también en América. Es un grupo gigantesco, y que aglutina una enorme cantidad de accionistas, que casi llegan a la cantidad de tres millones de accionistas. Tres millones, donde el socio controlador de este grupo, solo tiene, solo entre comillas, el 1.5%. Parecería una cantidad menor, pero en una empresa de ese tamaño, es una cantidad altísima. Este es el grupo Alphabet. Este grupo, con ese nombre no es tan conocido. Bueno, es el grupo de Google. Google surgió como una empresa, como la que conocemos, como un buscador en Internet. Pero Google fue creciendo, fue comprando otros negocios, y entonces se hizo de YouTube, entró al negocio de capital de riesgo, con Google Capital, entró al negocio de Android, etc. Y entonces, luego todo esto, lo ha puesto bajo el paraguas de una empresa holding, que se llama Alphabet. Entonces, ahora Alphabet es la dueña de todas estas empresas, incluyendo una de ellas, Google, ¿no? Todavía se le sigue conociendo como el grupo Google, aunque en realidad, la matriz ya no es Google, sino es Alphabet, ¿no? Una empresa que se constituyó para que maneje a todas las empresas del grupo. Ciertamente, Google, pues, es la que le reporta la mayor cantidad de beneficios. Y tenemos, pues, más grupos, obviamente, en el mercado, tanto nacional como internacional. Aquí ustedes pueden ver lo que significa el grupo Disney, por ejemplo, conocido por su marca de los centros de diversiones de Walt Disney o de Disneylandia, pero no solamente es eso, ¿no? O sea, como ustedes verán, tiene desde hoteles hasta, pues, canales deportivos o compañías productoras de cine. En fin, una serie de negocios y se ha ido diversificando. Esto es de Walt Disney Company, ¿no? Este es el grupo, pero que abarca una serie de negocios. Así están presentes, pues, los grupos empresariales en el mercado, como ustedes podrán apreciar. Uno de los ejemplos adicionales, vean, esto es enormemente diversificado. Este grupo es muy particular, ¿no? Esta era una empresa, Berge, era una empresa en los años 60, era una empresa que fabricaba uniformes, una empresa textilera, manejaba, confeccionaba uniformes. Vino un inversionista, un inversionista que ahora es muy famoso, que es Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, y vio esta empresa textilera, vio que por ahí no había futuro y le cambió un poquito el giro del negocio, la terminó convirtiendo en una compañía de seguros y luego entró a otros negocios y hoy en día esta empresa es una holding. ¿Qué significa? Es una empresa dueña de otras. ¿De cuáles? Bueno, de todo esto y más. Es gigantesca. Este es un grupo, invierte en una diversidad de negocios. Por ejemplo, invierte en Microsoft, no es parte de Microsoft, invierte en Disney, es uno de los más grandes inversionistas en Coca-Cola, o sea, es dueño de otras empresas, todo esto es un grupo, el grupo Berash, pero es una inversión totalmente diversificada, ¿no? En tantísimas empresas, invierte, invierte donde ve una rentabilidad interesante, ¿no? Tiene desde ferrocarriles hasta compañías de mostaza pasando por hoteles o compañías de aviación, etcétera. Muy bien, con todo eso, con todo eso podemos apreciar, estimados amigos, que cuando hablamos de grupos de empresas, estamos hablando de un fenómeno que acontece definitivamente en la realidad. ¿Esto es algo que existe en el día a día? Sí. ¿Cómo lo podemos definir? Los grupos de empresas son una manifestación de la concentración empresarial, de naturaleza multiarticulada, constituida por dos o más empresas jurídicamente autónomas relacionadas por mecanismos de dominación dependencia bajo la dirección unificada del sujeto dominante en aras de satisfacer el interés grupal. Vamos a desmenuzar esto comentando lo siguiente. Los grupos de empresas son una manifestación de la concentración empresarial porque los negocios se pueden concentrar de varias maneras. una de ellas es a través de los grupos de empresas. ¿Para qué concentrar negocios? Por varias razones. Una de ellas podría ser porque queremos aprovechar los beneficios de negocios concentrados. Por ejemplo, aprovechar economías de escala. Oiga, queremos tener una posición mayor para competir con un competidor más grande. Quiero llegar a un mercado extranjero. Entonces, concentrar empresas significa juntar negocios, unirlos, que no estén separados, sino traerlos a una unidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay diversos mecanismos, desde una fusión hasta un consorcio, pero también a través de un grupo empresarial. Entonces, la concentración que quede claro tiene varias alternativas. Una de esas cual es los grupos empresariales. En estos grupos empresariales que tenemos, que siempre para que haya grupo tiene que haber mínimo dos empresas. Y de ahí, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, ciento, ciento, como quieras. El grupo Romero tiene más de 120 empresas, el grupo Intercor tiene más de 170 empresas, el grupo El Comercio tiene más de 60 empresas. Depende, pues, de las que vengan, pero mínimo son dos. Están relacionadas por mecanismos de dominación dependencia. ¿Qué significa esto? Que hay una que manda y otra que obedece. ¿Cuál es la que manda? La que manda es la matriz y la que obedece la filial o también llamada la subsidiaria. Filial o subsidiaria. Hay una que está arriba, la cabeza, que está mandando y hay otra que está obedeciendo. Bajo la dirección unificada, todo el grupo obedece las órdenes unificadamente de alguien. ¿De quién? El sujeto dominante. ¿Quién es el sujeto dominante? La mayoría de las veces es una empresa. El caso de Berger, el caso de Credit Corp, el caso de Intercorp, etc. Es una empresa. ¿Esa empresa cómo se llama? Holding. ¿Qué cosa es una empresa holding? Una empresa tenedora de acciones de otras empresas. Pero toda esta dirección no se va a dar por capricho, antojadizamente, como se le den gana. No. Se tiene que dar en aras de satisfacer el interés grupal. Es decir, en todo el grupo vamos a tomar las decisiones que sean las que favorezcan al grupo. No que favorezcan solo a la matriz, no que favorezcan solo a algunos accionistas, no que favorezcan solo a algunas empresas. La idea es que favorezca al grupo. Entonces, ¿qué cosa es más conveniente para el grupo? Bueno, en un momento determinado para el grupo podría ser más conveniente vender una de las filiales. Podría ser. Perfecto, entonces se retiran de ese negocio porque es lo más conveniente en las actuales circunstancias. ¿Esto a quién beneficia? Al grupo. Características de un grupo empresarial, autonomía jurídica. ¿Esto qué significa? Significa que cada una de las empresas que participan en el grupo jurídicamente son independientes. Cada una es una empresa independiente, tiene su número de RUC, tiene sus accionistas, su junta, su estatuto, su directorio, su gerencia, su capital, es contribuyente en tributo a la SUNAT, etc. Cada uno es autónomo jurídicamente, aunque económicamente no son autónomos ni independientes, sino son dependientes. ¿Dependientes de quién? De la matriz. Hay una relación de dominación dependencia que ya lo expliqué, uno manda y otro obedece. Y hay una dirección unificada. ¿Quién realiza la dirección unificada? La matriz, que usualmente es una HOM. ¿Qué interés se busca satisfacer? El interés grupal. ¿Cuál es el interés grupal? El interés de todo el grupo. No es el interés social, o sea, el interés de cada sociedad, ni tampoco es el interés individual, el interés de cada socio. No, se busca satisfacer el interés del grupo, es decir, el interés grupal. Ahora bien, cuando estamos hablando de un grupo empresarial, acá entra en juego una moderna teoría que se llama la teoría de los stakeholders, o teoría de los grupos de interés. ¿Qué cosa nos dice esta teoría? Que alrededor de una empresa, ve acá, alrededor de una empresa encontramos a mucha gente que tiene algún interés en la empresa. Por ejemplo, los empleados o trabajadores, obviamente que tienen un interés en la empresa, ¿no? qué sucede si mañana la empresa cierra sus puertas, el trabajador se quede en la calle, se queda sin trabajo, ¿le importa el futuro de la empresa? Obviamente. Los acreedores, ¿le interesa la empresa? Claro, yo quiero que la empresa me pague lo que me debe. Oiga, ¿el gobierno tiene alguna preocupación en la empresa? Claro, quiero que le vaya bien para que pague más impuesto a la renta, ¿no es cierto? O a los propietarios, bueno, yo quiero ganar dinero, ¿no? He invertido y ahora busco ganar dinero, y así sucesivamente. Entonces, hay stakeholders internos y stakeholders externos. Todo esto forma la teoría de los stakeholders o teoría de los grupos de interés. Por lo tanto, cada uno de estos tiene una expectativa y el asunto es complejo cuando tenemos a una empresa en medio. Pero imagínense ustedes cuando al medio no tenemos a una empresa si no tenemos a las decenas o centenas de empresas que hemos visto en los ejemplos anteriores de los grupos. ¿Qué sucede cuando tenemos 40 empresas? Cada una de esas tiene sus trabajadores, sus directivos, sus propietarios, sus clientes, sus acreedores, cada una. Si imaginan con todo lo que hay que lidiar, esa es la problemática de los grupos de empresas y eso es lo que nosotros habíamos advertido ya hace más de 20 años y por eso les había dicho al inicio de esta charla de que yo estaba muy identificado con ese tema porque hace más de 20 años nosotros trabajamos nuestra tesis para optar el título de abogado precisamente sobre este tema. Lo trabajamos en la Universidad de Lima y luego cuando fue ya sustentada y debidamente aprobada fue publicada y ahí está la portada del libro que les comento. Bases para una legislación integral. Esto se publicó en el año 2001 hace dos décadas y ahí postulábamos la idea de que los grupos de empresas deben regularse en el Perú debe haber una ley bueno hasta el día de hoy no hay una ley y sigue el tema vigente debería haber una ley ¿por qué? Porque en aquel entonces y esto sí a esta hora vigente advertíamos un desorden en el tema en el Perú no hay una ley de grupos de empresas pero hay más de treinta normas que se refieren desordenadamente al tema hay un reglamento de grupos económicos de la superintendencia de bancas seguros y AFP hay un reglamento de grupos económicos de la superintendencia del mercado de valores la ley general de sociedades se refiere a ese tema en un artículo de los cerca de 500 que tiene el artículo 105 hay una ley de control de concentraciones empresariales ahora nada hace poco tiempo y todavía no vigente hay una norma antielusiva en materia tributaria y así una treintena de normas oiga pero no hay una regulación integral y eficiente del tema y entonces esto está bastante desordenado nosotros advertíamos los distintos problemas que enfrentan los grupos de empresas a propósito de no tener esa regulación integral y entonces con la teoría de los stakeholders identificábamos esos problemas y lanzábamos una serie de propuestas incluso nuestra tesis incluye un anteproyecto de ley que justamente sienta las bases para una legislación integral que proponíamos nosotros que se regule un contrato de dominación grupal que se exijan estados financieros consolidados de todo el grupo que se imponga una responsabilidad solidaria grupal a nivel de todo el grupo que se considere la unidad empresarial del grupo para evitar fraudes que haya un derecho de separación del socio que no quiere continuar en una empresa que pertenezca a un grupo etcétera etcétera en este libro pues hay una diversidad de propuestas sobre el tema que pretendían regular esta materia ahora ahora bien este asunto se vuelve un tanto más complejo con algunos acontecimientos que han ocurrido precisamente en las últimas dos décadas donde podemos apreciar casos como Enro por ejemplo o la petrolera Yukos en Rusia aquí hay una serie de escándalos que se agravan con Parmalat también o con Workon son diversos casos donde hay unos escándalos increíbles de cómo se manejan estas empresas y al parecer no se manejan muy bien en todos estos casos ¿qué cosa había sucedido? un manejo desordenado de las empresas porque se carecía de gobierno corporativo y aquí aparece otro tema que no se le hacía caso y que recién a partir del año 2000 comienza a captar la tensión acá hay un tema que pasaba desapercibido el gobierno corporativo ¿qué cosa es el gobierno corporativo? hoy en día se considera que el gobierno corporativo es un conjunto de prácticas procesos y sistemas para dirigir y controlar una empresa regulando las relaciones de la junta de socios el directorio y la gerencia así como las relaciones de la empresa con los grupos de interés los stakeholders los objetivos son institucionalizar la toma de decisiones mejorar la gestión empresarial lograr ventajas competitivas mejorar el acceso a nuevos mercados generar valor etcétera y entonces este gobierno corporativo en buena cuenta y en palabras sencillas lo que busca es que haya transparencia en el manejo de las empresas más aún si se trata no de una empresa sino de un grupo empresarial precisamente por todos los stakeholders que convoca y que ya hemos mencionado oye ¿cómo hacemos que todos estos se vean satisfechos que nadie sea engañado ni abusado de que haya transparencia en el manejo del grupo empresarial o gobierno corporativo y qué cosa es esto un conjunto de reglas de procesos de sistemas que lo que buscan es por ejemplo dividir la propiedad la dirección y la gestión de que unos sean propietarios o sea accionistas que otros sean administradores o sea directores y que otros sean gestores o sea dueños o sea gerentes entonces se busca separar la junta de accionistas del directorio y de la gerencia lo que se quiere evitar es una un aglutinamiento de poder que una misma persona sea el accionista mayoritario el presidente el directorio el gerente general eso se quiere evitar ¿por qué? porque la práctica ha demostrado que cuando eso sucede hay una cúpula que abusa de su posición del uso y abuso de información privilegiada y termina perjudicando los intereses de los restantes accionistas minoritarios y de los demás grupos de interés eso ha ocurrido pues en los casos anteriores que mencioné en Enro en Yucos en Parmalat etcétera entonces a partir de esa experiencia se quiere evitar esas cuestiones finalmente el buen gobierno corporativo enfocado a grupos empresariales tiene que atender varios temas por ejemplo la paridad de trato a los accionistas en las stock options que son las opciones sobre acciones no puede ser que se privilegie algunos accionistas sobre otros para demostración de esto el famoso caso telefónica con el escándalo de Villalonga quien era en su momento presidente del grupo telefónica la toma de control de empresas a través de opas las opas son las ofertas públicas de adquisición de acciones deberían promoverse opas amigables o amistosas en vez de opas hostiles cuando hay una opa hostil cuando yo quiero comprar tus acciones pero tú no quieres venderlas la no dilución de los accionistas se debe evitar de que se diluya a los accionistas abusando de posición mayoritaria eso se puede apreciar por ejemplo en el famoso caso Gloria del grupo Gloria en el Perú con la operación acordeón que se dio en el año 2011 mediante sentencia del tribunal constitucional y hasta el día de hoy es la primera y única sentencia en el Perú sobre esta operación acordeón y donde se desarrolla jurídicamente a nivel del tribunal constitucional lo que significa y los alcances de esta operación financiera y en la cual tuvimos la oportunidad de participar como los abogados patrocinantes que obtuvimos esta sentencia favorable es una sentencia histórica en el Perú la información corporativa del grupo empresarial se busca transparencia y para eso por ejemplo se comienza a regular ya en otros países y aquí solo para las que cotizan en bolsa la página web corporativa con información que transparenta el funcionamiento la operatividad y la gestión de la compañía una política de dividendos del grupo empresarial por ejemplo a partir de los estados financieros consolidados cuando yo soy accionista de una empresa que pertenece a un grupo no me basta con mirar los estados financieros de esa empresa yo quiero mirar los estados financieros de todo el grupo pero para eso no tengo que revisar distintos estados financieros hay una forma de hacerlo que es a través de los estados financieros consolidados que ya están regulados contablemente en una norma de información una norma internacional de información financiera una NIF pero que todavía no está como exigencia a nivel legal la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias en materia arbitral que felizmente ya lo tenemos regulado en el artículo 14 si no me equivoco de la ley de arbitraje con lo cual el Perú es pionero en el mundo en regular este tema de permitir que el convenio arbitral alcance aquellas empresas vinculadas por pertenecer a un grupo pero que no han suscrito el convenio arbitral la sindicación de voto que son convenios para societarios o puede ver acciones preferentes y representación de las mismas etcétera y de que permite que se vaya a dar una estructuración del poder dentro de la compañía o sea como hacemos para que los accionistas aún siendo minoritarios puedan tener un manejo de la compañía o accionistas mayoritarios pero en una sociedad totalmente atomizada donde necesitamos tener a otros de nuestro lado para hacer un grupo eso se logra a través de una sindicación de voto y así pues distintos temas como los directores independientes la implementación del management que son gerentes corporativos o a través de family office que son oficinas de manejo familiar en los grupos familiares o los comités específicos para promover el gobierno corporativo el evitar conflictos de interés a través de códigos de ética o políticas claras de fusiones de adquisiciones el planeamiento a través de un ejercicio de perspectiva y mirar nuevos mercados etcétera etcétera lo cierto es que hoy en día pues el gobierno corporativo enfocado en grupos empresariales exige tener una mirada no solamente jurídica sino también complementaria con otras disciplinas por un lado por otro lado una mirada integral holística de que aterrice en problemas concretos que identifique a estos stakeholders que haga un análisis de costo-beneficio que haga una prueba ácida que haga un análisis foda de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que pueda mirar cómo funciona este fenómeno complejo aquí no estamos ante una compañía estamos ante un conjunto de compañías como los que ustedes han visto oiga cuando mañana más tarde alguien diga oiga queremos comprar pues a el comercio ¿qué está comprando? ¿el diario el comercio o el grupo el comercio? ¿qué significa poner a la mente el grupo? por ejemplo entonces hay que analizar todas las consecuencias de que tendría una operación corporativa a nivel grupal ¿qué sucede cuando es multinacional y tiene presencia en distintos países con regulaciones locales y foráneas también diferentes? y hay que aterrizar en cada uno de esos casos concretos entonces pues es un tema sumamente interesante y hay muchísimo por trabajar a nivel jurídico pero esto exige que tengamos una visión no tradicional de esos temas ¿no? que realmente enfoquemos como corresponde y que veamos las consecuencias de la toma de decisiones cuando se realizan estas operaciones tan interesantes en el mercado y tan complejas pues no que antaño no eran así pero que hoy en día sí se presentan de esa manera en nuestra realidad muchas gracias por vuestra amable atención muchísimas gracias al doctor Adrián Lechaiz doctor contamos con algunas preguntas con dos preguntas la primera pregunta es la siguiente ¿cuáles son las ventajas de fortalecer las relaciones de una empresa con sus grupos de interés? definitivamente de que va a marchar la empresa en paz gran parte de los problemas que tienen cuando no se trata adecuadamente a los grupos de interés son los conflictos que surgen por ejemplo ¿qué sucede cuando una empresa no mantiene buenas relaciones con su plana de trabajadores? huelgas entonces oiga la empresa puede ser muy buena fabrica muy bien muy solvete lo que quiera y los trabajadores hacen huelgas de brazos caídos y no producen oiga tengo que estar en buena relación con esos trabajadores no somos una minera y no estamos en buena relación con la comunidad lo ven en las noticias bloquea carretera nadie pasa la maquinaria se queda ahí detenida oiga no puedo operar en la mina estamos perdiendo dinero entonces es fundamental la adecuada relación con los stakeholders en Europa por ejemplo se promueven los llamados foros multi stakeholders cuando una empresa va a tomar decisiones llama a los involucrados a los stakeholders y les pregunta su opinión no es vinculante no es que tú decides decidimos los accionistas pero nada me cuesta preguntarle su opinión al sindicato preguntarle su opinión a los bancos preguntarle su opinión a la comunidad oiga nos vamos a fusionar ¿qué opinan ustedes? y créanme que con eso los conflictos se reducen ostensiblemente excelente contamos con otra pregunta doctor y es la siguiente a partir de su ponencia ¿considera importante implementar el buen gobierno en las empresas? ¿es necesaria su implementación? sí hoy día es sumamente necesario es más les diría que originalmente la idea era es necesaria pero en las grandes empresas es hoy en día que no ha demostrado que ya no es así esto es necesario en todas las empresas grandes medianas pequeñas empresas que cotizan en bolsa las que no cotizan multinacionales empresas nacionales empresas de Lima empresas de provincia empresas de comercio empresas de servicios en todo tipo de empresas debe implementarse obviamente de que el alcance va a ser distinto ¿no? una cosa es implementarla en una empresa que tiene mil accionistas otra cosa es implementarla en una que tiene dos accionistas será más sencillo más simple menores reglas pero mi consejo sería implementarlo en todo tipo de empresas no hay que subestimar eso por ejemplo las empresas familiares muchas veces estaban al margen de esto no es familiar los dueños solamente son tres cuatro hermanos primos ¿para qué hacerlo? no, no, no al contrario una empresa debe tener políticas de gobierno corporativo claras desde el inicio no debe estar ningún obstáculo las características el tamaño la trayectoria no y las que no lo tienen porque vienen de antaño tienen que implementarlo adecuadas políticas de gobierno corporativo le dan un posicionamiento sin lugar a dudas significativo en el mercado muchísimas gracias al doctor Echahís Moreno por su participación gracias doctor por participar en este evento recalcar de que el doctor Daniel Echahís va a participar en el Congreso de Derecho Público y Privado que se va a desarrollar el 13 y 14 de noviembre los invitamos a que se inscriban y también aprovecho de invitarlos al curso de preparación para concursos públicos que se va a desarrollar el día de mañana también el doctor Echahís va a participar gracias Gracias.